bienvenidos después de haber disfrutado de un paseo por el mundo 3d llegamos a la realidad tu profesor te pide que realices las vistas principales de un objeto y para ello te entrega una ficha estas fichas todas tienen una serie muy variada de figuras y una flecha indicando el alzado además tienen una plantilla donde te indica la vista donde la debes colocar en el sistema europeo esto no tiene problema porque como viene el nombre cuando nosotros colocamos distinto alzado nuestro perfil visible es distinto pero también la colocación nos aparece en la plantilla el problema está cuando tachan no viene el nombrecito de donde tengo que colocarlo qué sucede pues yo tengo aquí mi alzado y tengo que identificar el perfil visible el perfil visible aquí es el perfil derecho así que como he visto esta zona la he tachado porque el perfil derecho tiene que estar colocada a la izquierda del alzado y el alzado es la única vista que tienen la parte de abajo la planta como ves esta otra tiene visible el perfil izquierdo este perfil izquierdo irá colocado a la derecha del alzado bueno pues te puede dar otras fichas si otras fichas en las que las figuras no vienen con plantilla son fichas en las que todas estas figuras tienen su alzado indicado con la flecha y las debes realizar en la libreta el mayor problema que tienes es la organización del espacio todo este espacio donde colocarlo yo te voy a enseñar una serie de truquitos para que eso no suceda y así podéis embarcaros en proyectos un poquito más complicados y disfrutar realizando las vistas principales de objetos que vais a construir realmente vamos a comenzar con las fichas que llevan las plantillas yo voy a utilizar este editor tan chulo que es de educaciónplástica punto net nosotros a la hora de dibujar las vistas principales lo único que tenemos que hacer es dibujar las aristas que son las aristas pues las aristas es la unión de dos de las caras dos de los planos forman una arista esta lista la nosotros la convertiremos en líneas lo primero elegimos el alzado este es nuestro alzado vosotros en las fichas normalmente os viene una flecha que indica al alzado y la colocación correspondiente al alzado es decir si este es el alzado esta será su posición siempre bajo del alzado encontraremos la planta y el perfil izquierdo colocado a la derecha puede ser que os den otra plantilla esto significa que el alzado es este que irá colocado aquí bajo su planta y el perfil que se nos ve es el perfil derecho en este caso y que irá colocado aquí a la izquierda pues comenzamos a dibujar por tanto hemos decidido que este es el alzado aquí giro dibujamos las aristas ahora pasamos a dibujar el perfil derecho giramos nuestra vista y ahora volvemos al alzado y desde el alzado colocamos una escalerita y dibujamos la planta como este programa es tan chuli realizamos una captura de pantalla aquí tenemos la solución de nuestras vistas principales y como ya conocemos su posición obligatoria no es necesario indicar el nombre en el siguiente ejemplo el profesor o profesora te da una ficha con figuras y te pide que realices las vistas principales en tu libreta vamos a seguir una serie de pasos el primer paso es identificar las vistas en la figura nos vamos a la figura y vemos que tiene una flecha esta flecha nos indica el alzado la vista desde arriba tenemos la planta y en el lateral tenemos el perfil izquierdo el segundo paso es identificar cada vista con un color o número vamos a coger un código de colores como habéis visto ya he puesto un código de colores pero podría utilizar números en vez de utilizar el rojo pues podría haber colocado el número uno y situándonos en la flecha en la posición de alzado y mirando la figura veríamos esas dos caras por eso la hemos coloreado de rojo cogemos una escalera y subimos y miramos desde la planta y coloreamos porque serían las zonas que vemos desde arriba de color azul y en el perfil hacemos lo mismo el tercer paso es organizar el espacio dibujando los ejes simplemente son dos líneas perpendiculares para distribuir las tres vistas que tenemos que dibujar estos ejes nos han generado cuatro espacios esto nos recuerda al cubo de proyección recuerdas cuando lo abríamos que había una zona que no utilizábamos por tanto la situación es que aquí tenemos el alzado aquí el perfil y bajo del alzado la planta pues vamos a empezar ya el cuarto y último paso que es el trazado de vistas si analizamos la figura vemos que es un cubo con unas dimensiones de cuatro cuadritos de alto cuatro cuadritos de ancho y tiene un hueco de dos por dos cuadritos para que nos quede bien organizada vamos a hacer las vistas separadas de los ejes dos cuadritos comenzamos con el alzado vamos trazando el cubo y el hueco en la parte superior izquierda seguimos con la planta y la planta también vemos un cubo en la parte inferior izquierda perdón tendremos nuestro hueco y el perfil el hueco estará en la zona derecha superior ya tenemos nuestras vistas dibujadas y colocadas en el sistema europeo y recuerda que puedes encontrar más material de apoyo educativo en la web aprendo en casa de la región de murcia hasta pronto